Estar yo Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo están? Estamos muy amarrados hoy, ¿eh? Sí, acá hay una línea generacional. Mirá Garrido como es del garzón, a ver, hay una línea generacional acá, en el medio de la mesa. Lo serio con las nuevas generaciones, no sé cómo se llama, son casados con los solteros. Nosotros no nos animamos a esos colores, no, yo tampoco me animo, es una hermosura, no tiene que ver con la… ¿Se usa? Si, te decía tu papá, ¿se usa? Algún corajudo siempre hay. Bueno, a ver, hay muchos temas, sí, el fin de semana, en el ámbito internacional o nacional, pero en lo regional, Brasil es el tema excluyente, ¿no?, las elecciones y lo que pasó con las encuestadoras. Otra vez se le erraron, pero feo, feo, feo. No, no tanto, porque hubo un punto y medio, dos. No, bueno, una decía 14 puntos de diferencia. El tema era la diferencia, a ver, todas dijeron que ganaba Lula, todas, la mayoría, allá tiene una diferencia que hasta el último día te publica la encuesta, acá no, la última semana está prohibida. Claro. Allá se prohibió, hasta el viernes y el sábado estaban con encuestas, el Folio de Brasil siguió publicándola y decía, gana en primera y el que más le dio a Lula era 36%. A Bolsonaro. A Bolsonaro. Sí, para mí perdieron las encuestas por este error. Sí, yo hice una nota sobre una vedora aquí de Argentina, una chica que es doctora en ciencias políticas, Fanny Maidana, que estaba allá y me decía que, digamos, la sensación que existía más allá de la encuesta era esta, ¿no? Entonces, viste que un poquito ahí las encuestadoras se suman a lo que percibía en la calle. De todas formas, me parece, estamos hablando de un Lula que fue dos veces presidente, que lo meten preso, lleva dos años y pico preso, con todo lo que significa, porque en realidad hay todos los medios de comunicación, lo mismo que ocurre acá en la Argentina, todos los medios de comunicación hegemónicos, lo mataban. Un poquito era Al Capone y después venía, ya que el Destripador era más o menos, ahí se venía peleando y que tenga este resultado y sin duda creo que en el Balotage, no sé, salvo que caiga un comete y desaparezcan de vuelta los dinosaurios, Lula ganó. No, Lula hizo una elección impresionante, superior a lo que había pasado a los años anteriores. En primera ronda fue de las mejores, tuvo el PT. Ahora, viste, a mí, yo lo que veo es, no sé si un voto vergüenza o por qué razón no querían decir que lo iban a votar a Bolsonaro, pero de repente un tipo que aparecía con 34% de los votos o 36% como máximo y hace la elección que hizo, a mí me llama la atención. Mira, vos sabés que yo tengo varios amigos que viven en Brasil e inclusive son empresarios algunos exitosos inclusive, acá de la ciudad de Santa Fe, y cuando vos le decías, che, Bolsonaro, ese payaso, no es tan así, digamos. O sea, esto lo percibía, vos en Brasil no tenés los problemas de inflación que son altos, pero no tan altos como los nuestros. No, bueno, ellos tienen en los últimos meses inflación cero. Sí. Claro. Yo creo que ese es el… Lo económico, lo económico, lo laboral… El tipo monomano es impresentable, vamos… Sí, sí, sí. Vos lo escuchás hablar en el público, en la gente, cada cosa… Yo creo… Pichón de Trump. Sí, yo siempre leo, viste, el lenguaje de… Corporal, corporal. Y es un tipo que cuando una persona te mira desde arriba, ¿no es cierto?, y baja así como… Aunque sea más petillo, viste, pero si te hace así y te mira abajo, algo te está diciendo, viste. Te está diciendo, vos estás bajo mí, vos dependés de mí. Y ese tipo es la postura que tiene Bolsonaro. Es una persona realmente, a mi gusto, ¿no es cierto?, detestable. Pero me parece que un dato, un dato importante de esta elección de Lula, que va a ir a Balotage, que seguramente la va a ganar, es que ya eligieron diputados, senadores, gobernadores, intendentes. Sí, se eligieron todos. Y te digo que se le viene una maroma al compañero Lula… Los primeros dos años van a estar complicados para Lula. Claro. Los primeros dos años por lo menos. Claro. Bueno, Santa Fe tiene una estrecha relación con Brasil. A nivel de exportaciones, el principal socio de Santa Fe es Brasil. Así es. Hay mucha triangulación de lo que sale por el puerto de Rosario, pasa por Montevideo, después de ahí a Brasil, al mundo. Pero el resto también de la industria, desde la autoparte hasta, bueno, ni hablar, General Motors, el 90% de los autos que se hacen en la Argentina son para Brasil. Para Brasil. Entonces, nosotros tenemos una dependencia con Brasil muy grande y la balanza comercial muy a favor nuestra. Habrá que ver, ¿no?, cómo impacta esto en la región. No, pero aparte es uno de los principales socios de Argentina. Sí, sí, sí. No solo de la provincia, sino de la Argentina. Sí, sí, sí. Y bueno, estamos hablando de una de las economías más importantes, por lo menos de esta parte del continente. Si vos sos siete, vos creo que está en el octavo lugar, pero en su momento cuando Lula dejó la presidencia era la sexta. Lleguó a la sexta. Lleguó a Canadá, a Australia, a Francia. Sí, realmente era importante. Lula no es ningún pavo. No quiero decir boludo porque dice… No hay ningún boludo, Lula. Arregló con gente de la derecha, arregló con gente del empresariado. Su primer vicepresidente era la Iglesia Universal de Cristo. Sí. ¿Cómo? Para que se tengan las condiciones básicas para poder gobernar y hacer las transformaciones que hay que hacer. Bueno, acá en Santa Fe, yo vi por las redes sociales, el socialismo, todo el mundo con la imagen de Lula ayer, ¿eh? Todos los… Gana Lula, gana Lula, vota Lula. Todos, todos. Dentro del peronismo santafesino, el sector del, digamos, la centro-derecha, Bertón, centro-izquierda. Claro. Un problema de lateralidad. Depende para qué… No, ahí estaban todos con Lula, todos con Lula. Pero bueno, después también vi muchos dirigentes de acá, de la gente de Cambiamos y todo, que estaban apoyando a Bolsonaro. Es difícil estar a favor de Bolsonaro. Pero es difícil estar a favor de Bolsonaro. Uno puede criticar a Lula, pero estar a favor de Bolsonaro es difícil. Sí, yo creo, no sé si sería interesante, viendo dos chicos jóvenes, ¿no es cierto?, que a mí me parece que el eje de la discusión, más allá de si ganó Lula o no y lo que se viene, es la izquierda y las derechas, y lo que representan hoy. Me decía, Lula arregló con gente de derecha, con el empresariado, y es para hacer reformas que podríamos tildar la izquierda. Es decir, ¿dónde está hoy la derecha, dónde está la izquierda? La chica está Meloni, de Italia. De Italia. El discurso de Meloni era un discurso… Si no era peronista, por ahí pegaba, ¿no es cierto? Escuché, escuché. Claro, claro. Sí, pero igual vos tenés en la América Latina el triunfo de Gustavo Petro en Colombia, ahí cae el uribismo, eso es bien centro derecha, y de repente aparece alguien que era impensado, hace un par de años que en Colombia la izquierda gobierna, hoy está Petro. En Chile, con Boric, le gana a los partidos tradicionales, tanto a la centro izquierda o centro derecha, o llamarle como quiera, y de repente ahí que surgen los movimientos sociales, es marcadamente de izquierda. Después charlamos de la política, ¿sí o no? Sí, sí, yo te voy a decir, Boric, vos lo podés poner en una izquierda tradicional, hoy ya no es de izquierda. Pedro Castillo… Déjamelo un par de meses, déjamelo un par de meses y después volvamos a hablar. Ya levantó la frontera el problema que tenían ahí con Venezuela, pero en medio de eso, Pedro Castillo es un dirigente gremial en Perú, tiene unos problemas de gobernabilidad teoría, pero también viene de la izquierda. Yo creo que tan malo Pedro Castillo no debe ser porque lo quieren tumbar todos los meses, tan malo me parece que no debe ser. Pero bueno, hay esta corriente de centro izquierda en toda Sudamérica. ¿Qué entienden ustedes? Esta división de izquierda, derecha, centro, era como estaban ubicados en el parlamento. ¿Qué entienden? Si yo te digo, ¿quién es alguien de izquierda? ¿Dónde lo entienden ustedes? No, pero a mí me parece que hablar de izquierda y de derecha hoy en la Argentina y en América no… Es confuso. No, no, ya que van a crónico, vos no sabés, yo digo, nosotros vamos a un mundo que vuelve a ser multipolar, o de dos bloques con China, Rusia y del otro lado los de Estados Unidos y la OTAN y en eso el mundo se está repartiendo. ¿Qué sé yo? Mirá masa, un tipo que vos podés decir es un tipo de los yanquis, va a Estados Unidos, junta guita, le dan bola… ¿Pasa? Sí, pero después a la vez vuelve a Estados Unidos y firma 17 convenios millonarios con China y China hace que Argentina ingrese al BRICS. Pero vos a China lo tenés como que es de izquierda. No sé si es de izquierda, pero… Porque China si hay una economía capitalista, capitalista autoritaria desde nuestro proceso es de China. No, no sé si es de izquierda, pero uno hace esa división a veces entre dos bloques. O sea lo mismo. Claro. No, son de izquierda, lo que pasa es que bueno… No, ¿qué onda son de izquierda? No, tiene muchas cinturas. Claro. Porque Mao logró el poder, pero después de no sé cuántos años de una economía comunista, hoy es hiper capitalista en la concentración, uno de los países con mayor concentración de multimillonarios es China. Sí. Bueno, Rusia también. Rusia también. Por eso decía lo de Rusia. Ahora… Y yo lo traigo acá al París. Eso. Porque… Vamos a hablar un poco de las cuestiones locales. Porque acá en la Argentina tenemos un debate en torno a eso. Sí. De hecho yo lo escucho, más allá que muchos dicen que cuando cayó el muro de Bernice terminó la izquierda y la derecha. Esa. Pero no podemos dejar de mencionar que vos tenés marcadamente un sector de la política argentina que no tiene nada que ver con las cuestiones de izquierda. No, no. Y, digamos, vos tenés un recurso retórico, ¿no es cierto?, de barricada en las izquierdas duras, el pueblo obrero… Sí, bueno. Los movimientos… Esto… Que son insignificantes. Vos cuando después los llevás a la urna, el uno, el dos por ciento de los votos en la mejor de la elección. Pero vos podés decir que Cristina Fernández era una centro izquierda. Sí. Yo le pondría más que un asiento izquierdo, por lo que estamos hablando, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es más una visión progresista de la sociedad con principios de justicia social. Bueno, y Cristina… Un peronista, peronista. …algunas declaraciones, dijo algunas declaraciones. Por ejemplo, los planes sociales. Muchachos, acá se están haciendo los vivos todos. Bueno, en dos meses… En un mes recibió dos veces a gente de los yanquis. A Stanley, y además… Sí, yo creo que vivimos muy confusos. Lo pregunté a usted porque quizás la tenía más clara. A ver, claramente acá en lo que respecta a Argentina, por un lado tenés, o se puede ver que tenés a Miley por un lado, por mencionar a alguien, y del otro lado, del lado izquierdo, tenés a Delcaño, por decirte, alguien que se me ocurre como referente. Sí. Entre medio tenés un abanico… Bueno, escuchá, viste a Miley le tiraron un tomoer, ya empezó la campaña. Es. ¿Que le tiraron? Sí. Estuvo en Tucumán, mucha gente metió. Con Busi, bueno, ahí arregló con Busi. Y ahí le tiraron un buscapié. El vago parece que fue empleado de Busi cuando estaba en la cámara. Ah, era, sí, asesor. Sí, sí, fue asesor de él, sí. Asesor. Y entonces empezaron a los memoriosos, viste, los que decían, che, ¿vos te acordás? Ah, uno de pelo que… Ah, ese era. Dos veces, vino a cobrar nomás, dice, nunca… Ñoque, Ñoque. Le tiraron un tomoer cuando estaba allá, gente de Tucumán que trabajaba con él, dice que… Bastante vago era también. No fue nunca. No, mirá. No, yo lo… Mirá, Néstor, volviendo un poquito a lo de izquierda, derecha, el que te da el voto y el que te pone en un lugar para que dirijá y gobernes, es el pueblo, ¿no? Y hoy el pueblo, si vos le vas a esta discusión de izquierda, derecha o de militares, está reducida a una mesa de café chiquita así, o con un vaso de vino, está así, tomando un vaso de vino, esa charla trasnochada así, bueno… La gente, realmente, hoy no está llegando a fin de mes, la democracia tradicional de partidos políticos, de partidos políticos y de representación en el Congreso, no le ha dado soluciones, no le ha dado soluciones, y yo creo que hay un punto de hartazgo, principalmente hay un punto de hartazgo en las generaciones más jóvenes, en los chicos más jóvenes. Sí, hay una crisis de representatividad. Pero bueno, ahí viene el otro tema. Pospandemia, el escenario mundial, nos está mostrando que han perdido los oficialismos. En Suecia era impensado, en Suecia no podía ganar la derecha, ganó, perdió el socialismo. En Italia perdió el oficialismo. Bueno, en Colombia pierde el oficialismo, en Chile pierde el oficialismo, en Brasil ayer perdió el oficialismo. No, 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 pero en la legislativa se comió una paliza de regla y que crees todo… Y entonces, cuando vos miras, pos pandemia los oficialismos, la gente de un ánimo anti-gobierno. El que está, el que está en la primera línea, la piña el que está en la primera línea. Me parece que los sucesivos gobiernos no han podido resolver los problemas de la gente, entonces ya no importa si son izquierdas, derechas, progresistas, menos progresistas… Yo miré una encuesta ahora de la provincia de Buenos Aires, de los sentimientos de la gente. La primera preocupación es el aumento de precios. Le importa la inseguridad, está lejos. Ahora está bien, si vos me preguntás esto en Rosario, capaz que te sale diferente. Pero cuando vos mirás lo macro, lo primero que le importa es el aumento de precios. Y además, convengamos, la política está implementando más, que ha tenido éxitos importantes, que están aumentando las reservas en el Banco Central, que la macroeconomía de exportación anda bien, todo lo que vos quieras. Pero es un ajuste, es un ajuste, muchachos, de torniqueta el cuello lo que estamos diciendo. Hoy nos desquitamos que no está Carlos y Marcelo, ¿viste cómo hablamos? No, aprovechamos, aprovechemos y les sacamos mano, no pueden retrucar, ¿viste qué van a decir? No, no, realmente el ajuste que está haciendo el gobierno nacional, les guste o no les guste, me dijeron, puede ser absolutamente falso o improbable, ahora viene una devaluación, esta ridiculez del CEPO, del CEPO y del dólar oficial, del dólar... Dólar Qatar, dólar Tecno... Dólar Soja, el dólar, todo esto, no, tiene que haber un solo dólar y ese dólar es el que tenés. Pero, no, digo que parpadeas y aparece un nuevo dólar, en este caso el dólar Tecno que se llama oro. Me dijeron que desaparecen, desaparecería y levantarían el CEPO, eso es lo que me dijeron cuando se haga el CEPO. Entonces te va al mercado, bueno, ¿eso qué es lo que significa? De un dólar de 140, mango que es lo oficial, más los impuestos. Pero que no lo consigue nadie tampoco. Bueno, no lo consigue, pero ese es el precio con el cual desaparecen. Y tenés una devaluación, disculpame casi al 100%, pero ¿cómo te defendés? Entonces, hoy yo creo que vos haces un análisis de sangre de cualquiera, entre que RH positivo o negativo, te sale dólar, porque estás dentro del dólar. Alguien que quiera ahorrar, la política, los empresarios, cualquiera, ahorra el dólar. Y está bien. Entonces, yo voy a... Hacelo, pero compralo, andá a liquidación, al contor por liquidación, al dólar financiero, que está en 308 pesos, creo una cosa así. A ver, el otro día yo escuchaba al dirigente político hablando que, ¿cómo puede ser? Viste, le digo a los docentes, los descuentos, todo lo que pasó. Dice, ¿cómo puede ser? La provincia tiene plazo fijo. Yo lo digo, pero muy en serio. Si el gobierno de la provincia no tendría plazo fijo, yo si fuera diputado o senador, ¿sabés qué hago? Le inicio un juicio político a Baperotti, por malversación de fondo. Si vos tenés plata en el banco, y no la ponés en plazo fijo, cuando tenés un 7% de inflación, cuando termina el mes tenés 7% menos de plata. Claro. Entonces, lo mejor que podés hacer, en Santa Fe, lo que pasa es que nadie lo dice, los intendentes, el 99,99% tienen plazo fijo. Pero no lo tienen porque son bichos especuladores, sino porque quieren resguardar la plata. El único que nos dice es que está en rojo, que no puede tener. Pero vos estás hablando del que tiene. Sí. Estás hablando de gente de tu círculo. No, 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 del círculo de Darío. Con nosotros, lo que estamos afuera del círculo, lo que no podemos romper un mango, que lo que queremos es llegar a fin de mes, y con alguna dignidad se puede, todos digamos, este fin de semana aumentó la nafta, ahora se viene en aumento en los servicios. El colectivo. Sí, este semana en Santa Fe Capital, en Rosario aumentó. Sí. En Santa Fe Capital el viernes aumenta. Y eso es lo que dice Cristina, muchachos, con este panorama queremos, vamos a ir a la elección. Por eso jamás va a ser candidata a Presidenta Cristina. No, Máximo lo dijo. Está enojado porque le cortaron ese 5N, le estaba pegando a la reta y sí, y mandaron el... Y si el amigo, la reta y Santa Madrena son íntimo amigo, como punto. Estaba hablando Máximo, en C5N. ¿Viste la reunión que tuvieron? Sí, sí, sí. Y por eso, bueno, y ahora voy a hablar del jefe de gobierno por tenés. ¿Empezó la musiquita? Y empezó, si fue, no, pronóstico del tiempo, lo cortaron. Lo cortaron. No, en C5N, te cortan en tenés todavía, viste. La nación más, ni sale. Santa Marina, que es el secretario general del gremio de los porteros, es el dueño de C5N, la 750. Bien, le fue bien como sindicalista. Y es íntimo amigo, el que hace todos los negocios con la... No, pero le mandaron el pronóstico del tipo cuando le empezó a atender a... Bueno, pero si vos pensás ganar una elección, una elección con eso, eh, muchacho, me parece que le estamos hablando el análisis. Máximo que planteó en la reunión del PJ ese tema, dijo, nadie ganó una elección con 100% de inflación. Pero bueno. No, digo, lo último, esta semana estoy hablando con un dirigente del PJ que me pareció muy bien planteado cuando decía el tema de la democracia, lo que pasa con Bolsonaro, que muchos lo acusan de fascista. O sea, este muchacho decía, la democracia es un concepto que tiene valor para los que hacen política, para los que estamos en el micromundo. Después la gente, si no llega a fin, no le importa si es democracia, si es... Esa es otra cosa. Nosotros seguimos hablando de democracia partido y demás con un concepto que viene del siglo XIX. Después del siglo XIX pasó el siglo XX y nos manejamos con esto. Hoy estamos en el siglo XXI. Y nosotros seguimos estructurados mentalmente pensando que es así la cosa. Si vos decís China, Rusia, esos países que hoy son potencia económica a nivel mundial, no tienen el mismo concepto nuestro. En cuanto a Estados Unidos, estamos en un momento de la sociedad que nos debemos sentarnos y pensar qué es lo que nos hace bien. Si seguir pensando como pensábamos hace 100 años, o ver otra cosa. Eso lo dijo Cristina en su momento. Necesitás hacer un nuevo pacto social. Nosotros seguimos con el contrato social de Rousseau. Y es una locura. Nos falta que empecemos a hablar del Leviathan, más o menos. Es loco. Qué músico. ¿Te acordás de mi Rousseau? Bueno, vamos a hacer una pausa, después viene el fútbol y después vamos a sacarle un poco de cuero a los bacanes. Hablamos de Bolsonaro, hablamos de China. Vamos a los nuestros a sacarle un poco de cuero. Pero, no. La pregunta. ¿Fantino va a ser candidato a gobernador? Vamos a hablar de eso. ¿Me echaron de pie? A mí me dijeron una cosita y después le decimos. Vamos a hablar de eso. Pero primero, pausa el deporte y después seguimos. Arranca el día para los locales, que son locales. Los locales, locales. Son esos donde te conocen por ser local. Y cuando vas con tu tarjeta del banco local a un local local, ahí jugás de local. Muy bien, continuamos aquí en el programa. Ahora hablamos un poco de deportes. ¿Cómo andan? ¿Cómo va, Darío? Bien, bien, bien. Muy bien. ¿Por dónde querés empezar? Y mirá, si empezamos por el fútbol, antes de los partidos hay que hablar de lo que pasó en la semana. Que fue de lo de Colón, que se hizo la noticia nacional. Sin antecedentes en Santa Fe. En Santa Fe, porque hay antecedentes a nivel nacional. Lo último fue Noray Náquis, el independiente. En realidad, antecedentes con lo que pasó. Porque apretadas hay en todos lados. Claro, antecedentes yo digo que un dirigente, y en ejercicio de su cargo, sea detenido. Yo digo fue preso. ¿Digo bien? Sí, sí, sí. Estuvo preso. Estuvo preso, estuvo detenido. Estuvo preso en Pilar. Y otro dirigente en Esperanza. Estamos hablando del vicepresidente de Colón Darrás. Del ex vicepresidente de Colón Darrás. Es cierto eso que tuvo que afirmar que... Paniagua. Se retira del club por el tiempo que le dieron la carrera, ¿no? Bueno, eso lo tiene que definir... Ex vicepresidente y presidente cuando Colón cumplió 100 años. 100 años. Eso lo tiene que definir el club. Porque además tiene que haber un corrimiento de cargos también. Ah, claro. Lo que él no puede hacer, porque eso fue lo que determinó la justicia, es ocupar cargos en clubes e instituciones. Sí, él digamos, él aceptó que era responsable, firmó un abreviado y se comprometió a no ir a la cancha. Sí, y no puede integrar... No es que se comprometió, sino que es una de las sanciones que recibió. Claro, no puede ir a la cancha. Sí, no sé si la palabra es comprometer. No, no, bueno. En la abreviación, él acordó, él aceptó no ir a la cancha, por lo tanto, no debería ir. Fija, 700 mil pesos y el vocal segundo, Lucas Paniagua, tiene una sanción menor, porque era una sanción de un año y seis meses, también en juicio abreviado, la libertad inmediata paga 100 mil pesos y tampoco puede ir a la cancha ni ocupar ningún cargo. Ahora, la pregunta de acá del millón es, ¿los mandó en canal Púlgar Rodríguez? ¿Es cierto eso lo que dicen? Yo te digo una cosa, a mí me sorprendió, porque estamos hablando de algo menor en relación a otras cosas, ¿no? A otras situaciones. Sí, sí, sí. A ver, yo lo que escuché es que hay un grupo de la barra que entra al predio, estaban entrenando, y les pide plata, unos les pidieron plata para ir a Qatar, ropa, instrumentaria, y le dijeron, y se transaron con un defensor, no sé. Paolo Goll, le pidieron a un colaborador que tenía un reloj, el reloj que tenía puesto, todo, fueron por todo. Bueno. Y fueron 30 personas, que estas apretadas no movilizan tanta gente, para evitar levantar las pibes. Llegan en dos automóviles, por ahí bajan cuatro, cinco, dejame completar eso. Siete u ocho en total acá, fueron algo más de 30, se habla entre 30 y 35 personas. La delegación. No, yo sabés, calculo que iban a, que si no se ponían de acuerdo, terminaban las trompadas, o algo más. Algo así, a mí me contó alguien que trabaja en la justicia, que se vieron sorprendidos la forma entre los jugadores, hay jugadores en Colombia que tienen muchos años, mucha experiencia en muchos clubes, y dice que la apretadita que se comieron no la habían visto nunca. Bueno, justamente ahí la palabra nunca, el fin de semana, el viernes en la previa Colón, habló Leonardo Burián, que no sé si escucharon la frase, que no me sorprende, que está como naturalizado todo, a mí después, hinchas de Colón, con esto que tenemos los whatsapps o las redes sociales, me mandaban por privado, fotos de Leonardo Burián en la casa de uno de los detenidos. Sí, o sea... Sí, a ver, estamos hablando de que son gente... Pero no es una foto a la salida de la cancha, que vos me podés decir, bueno, agarró cualquier hincha y vos te sacás... Es una cosa sin sustancia. Estaba dentro de la casa, o sea... Por lo que a mí me contaron, se elevó demasiado la temperatura con el entredicho este con el defensor, y ahí se calentó la historia. Pero yo te quería decir, la investigación... Esto fue la gota que reba el sol, esto iba a pasar igual, aunque no se hubiese dado esa apretada, Darío. Ya los venían investigando. Desde el 2019. Ah, bueno. Te iba a decir vos que estás metido en causas mucho más importantes. Yo te voy a decir algo que tiene la fiscalía, que en definitiva nos dice, tienen 40 horas de grabación, es mucho. 40 horas de grabación en un entuerto entre un grupo de barras con planteles de un fútbol. 40 horas de grabación. Y esto se iba a dar más, quizás iba a demorar un poquito más en el tiempo, si no se registraba esa apretada con 30 o 35 hinchas dentro del predio. Porque esto viene desde 2019. Esto viene de un partido histórico acá con Banfield, creo que fue. Con Vélez. Con Vélez. Ah, si es que decía que tiraron las bombas de estruendo. Sí, después viene con la Copa Libertadores este año, cuando hubo balacera en el partido de Peñarol, entre la Barra y la Policía. Ah, no, no viene de ahora. No, 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 no. Eduardo, a ver, hay un WhatsApp que dice, que fue el que la fiscalía tuvo en mano, que dice, decile que si alguien nos nombra a los Leiva, no juega a Colón nunca más de los casos. Leiva dijo eso. Esas son las grabaciones. Vino de la cárcel ese mensaje. Sí, sí, viene de Corón y le dice, si alguien nos nombra, avísale a los jugadores que no se juega nunca más. Como hay otra grabación de Darrás hacia Siacua. Claro. Gerente que le dice, si vas a declarar, no des nombres de los Barras. Con un poco hasta para salvaguardar la identidad de aquellos que fueron a petar. A ver, en Santa Fe pasa lo mismo en Unión, si hay algo que la gente sabe, están identificados, quiénes son los líderes de la barra. El vieja de Rosario de Newell que nos está escuchando, eso no es nada lo que pasa acá. Esto pasa en todos lados, pero esto, insisto, no viene de ahora, esto fue la gota que rebalzó el vaso, tomó mucha difusión y explotó como... Lo que pasa es que hay mucha gente que se animó a hablar, ahí los vecinos, los que tienen que decir, che, a mí, vendo ropa. El día de jugar a Colón, si no pongo, la barra no me deja vender. Después, Darras para mí comete una estupidez, que es ir a declarar espontáneamente, cuando todavía todo esto no había explotado, contar lo que pasó el día de esa invasión al predio y contar mentiras, decir que a él lo sorprendió, que él no sabía nada, que él estuvo ahí pero no vio que nadie se pegara. Cuando esta gente tenía grabaciones, con la palabra de Darras manejándolo, sí. Porque el abogado del Pulga el día anterior le había dicho que lo había visto los barras charlando con Horacio Darras. Ahora, yo tengo otra pregunta. Pasa todo esto en el medio del lío, Colón pierde local sin público, 4 a 0, llegan un abreviado, los que estaban presos recuperan la libertad, los hinchas todavía hay algunos que no. Dos quedaron presos. Dos quedaron. El nano Leiva y un tal Domínguez me parece. Bueno, ahora juega Colón de visitante con estudiante y gana. Y jugando un gran partido, pero eso es fútbol. Esto es fútbol. Eso es fútbol. Colón no le hacía un gol a nadie hasta la semana pasada. No, de repente me hace 4 en un partido. Te venís de comerte 4 y ahora haces 4 y de visitante con estudiante, pero es el fútbol. Porque es muy sencillo, no podés explicarlo. No, pero ahora yo tengo una cosa. No, porque yo tengo una cosa, vos decís, cambió de técnico. El técnico dirigió media práctica y el técnico con mucha sinceridad hizo un muchacho. Lo mismo sucedió con Marini cuando reemplazó a Rondín. No, no, la pregunta a mí es otra. O si le hicieron la cama al dirigente, fueron para Triki y la otra. ¿Sabés por qué te digo que no? ¿Sabés por qué te digo que no? Porque esta horripilante campaña de Colón lleva 22 fechas. No. Yo sé que a algunos jugadores no les gustaba a Adrián Marini. Está bien, pero ahí... Y después expresan que le dedican la victoria a Chupé. Sí, a mí me llegó de una fuente irreprochable que uno de los campeones de Colón, que todavía está en el plantel, le dijo Marini barba, es un pibe bárbaro, pero no tenemos técnico con Marini. Pero no, por eso vas a jugar para Triki. Porque está tu prestigio. Nos acercamos a diciembre, se vencen los contratos, vos querés terminar bien para que... Influye el prestigio, si después el representante, si te puede incluir en el Barcelona, te llevas. No, bueno, pero no es lo mismo perder 4-0 buscando club que ganar como ganó Colón. Pero de ninguna manera... Fíjate una cosa que no tiene nada que ver con esto. ¿El Estadio 1 de La Plata es lo mismo que el Estadio Único? No, no, no. Este es la cancha de estudiantes. Está en el lugar donde estuvo siempre, en la cancha, el Estadio 1. El Estadio Único. ¿Por qué se llama 1? Porque está en calle 1 y 57. Mal llamado Único de La Plata porque el Estadio es Ciudad de La Plata. Exactamente. Quería decir simplemente algo. Yo creo que la investigación debiera seguir. Porque si sigue la investigación se van a encontrar con más responsables. A ver, acá también no hay que olvidarse que cuando hacen los allanamientos lo encuentran. Tenían para vender más ropa o indumentaria oficial ellos que la tienda de Colón. Ropa, códigos QR, entrada, ropa. Sí, carnet de socios. Un montón de cosas. Pero además hay un hecho para mí que es revelador. Todo el mundo te dice, pero esto es desde el primer día que Viñati se hizo cargo del club hace 30 años o más. Que en Colón se quema una lámpara, la va a comprar el encargado. Pero el que autoriza la compra es Viñati. ¿Sí? ¿Vos me seguís? Sí. Hay que hacer una inversión de mil pesos y que decirle, Viñati tenemos que gastar mil pesos. Que no está mal que el presidente tenga... A mí me parece que es una barbaridad. Si no, no podés delegar. O desconfiar, claro. Pero si no podés delegar eso no me quiero imaginar en otras cosas. Ahora, si eso es así... Yo te estoy contradiciendo... No, está bien, está bien. Pero yo no estoy hablando de temas deportivos, estoy hablando de otra cosa. Si el tema es tan así, está demostrado que de Colón salían 150 mil pesos a manera de sueldo para el jefe de la barra. Esperá. Él era empleado, el jefe de la barra era empleado de Colón. Ponele, ponele, 150 mil pesos para el barra. Si yo estoy diciendo... No para la barra, para el barra. Para uno, no para uno, para uno solo. Si yo estoy diciendo que para comprar una lámpara te tiene que aceptar autorizar esa salida de caja. Sabía todo. Viñati, estos 150 mil de dónde salió. No, no, bueno. ¿Quién los autorizó? Eso, la ropa, los carmen... ¿Quién los autorizó? La entrada, todo. No, de última, la ropa, decime que la robaron. Bueno, te robaron. Bueno, ahora se te ha contado una pregunta. Entonces la pregunta es, ¿Viñati va a seguir en Colón? Porque acá hay algún problema... Bueno, yo tengo un dato. Yo tengo una información de este fin de semana. Un integrante de la familia de Viñati, femenina en este caso, le comentó a alguien de mi confianza, ya no sabemos cómo presionarlo más para que deje Colón. No sabemos... Y Viñati le habría manifestado que su intención es tomarse unos días de licencia y adelantar las elecciones. Pero Nobleza obliga, hoy, en este día lunes que está terminando, hizo declaraciones, creo que la colega LT9, y Viñati dijo, palabras más, palabras menos, que en este momento dejar Colón será un acto de irresponsabilidad. Un poco se contradice con aquello de adelantar las elecciones. Sí, sí, bueno. Bueno, a ver... Quiero decir algo de unión. Lo último de Colón el miércoles vuelve el hincha al estadio de Brigadier López tras la sanción que recibió por lo que contaban recién de la apretada de los barras. Al estadio. Y la gente estaba media calentita, porque el tipo que pagó la platea, el palco, el mando de que no puede ir a la cancha. No fue la primera vez. Sí, seguro. Bueno, a ver. Acá estoy. Sacanos un poco de los barros bravos y de Colón. Mamita querida. Sí. Bueno. Se cambian las estrategias porque largás con goma. Hay, para que la gente entienda, hay dos gomas para piso mojado. Una que se llama intermedia y otra que saca no sé cuántos cientos de litros por minuto que rueda, ¿no? Tienes que acertarla primero con eso, porque si, te explico, si vos pones la que saca mucha agua y te vas quedando sin agua, las gomas en una vuelta no le queda nada. Porque son como espuma de mar, toman temperatura y se desgranan y se hacen pedazos. Ah, mirá vos. Entonces, tenés que ser muy bicho cuánta agua hay, cuánta temperatura, depende mucho de la carga aerodinámica, bueno, toda una historia que hay que tener con los autos. Después te cambia toda la estrategia, te cambia toda la estrategia, vos tenés parámetros para el motor, al llover cambia la humedad, tenés que cambiar los parámetros, la telemetría, la telemetría, una parte se hace en los boxeos, otra parte se hace en la central, la mayoría de los equipos, bueno, salvo Ferrari que está en Italia y Sauber, Alfa Romeo que está en Suiza, todos están en Inglaterra, es todo online, bueno. Pasó de todo, los que nunca se equivocan, se equivocaron, se equivocó Hamilton, con despiste se equivocó Verstappen, este, bueno, para citar los más destacados, en definitiva, según la cátedra, Chico Pérez, el mexicano, ganó la mejor carrera desde que está en la Fórmula 1, ganó con total y absoluta humedad, sin cometer errores, soportándolo a Leclerc con un ataque brutal en la última parte de la carrera, Pérez y Leclerc 1 y 2, Sainz, sin tener chance para nada, tercero, Norris cuarto, con el Maglaren quinto, Richardo, Stroll, Fettel, Hamilton y Gasly, los 10 primeros, disculpen, el campeonato, Fertappen 341 puntos, es una tarea administrativa que vayan pasando los grandes premios para que sea campeón, porque Leclerc tiene 2.37, que es segundo. No llega. No llega, y Pérez 2.35, el objetivo ahora, te imaginás, vienen los grandes premios, después van a ir a México, la movida que va a haber atrás de Checo para que sea subcampeón, la próxima fecha es este fin de semana que viene, el gran premio de Japón, Moto Grand Prix, en Malasia. Bueno, lo mismo, esto es Burinam, llovió, se atrasó una hora la largada, aún así, la pista mojada, en la misma largada, Cuartararo, que es el puntero del campeonato, queda casi fuera de carrera, quedó retrasado, terminó decimoséptimo, ganó Oliveira, Miller y Bañaya, Oliveira con la KTM, Miller y Bañaya con la Ducati, y en el quinto lugar, Mar Márquez con la mejor Honda, el campeonato está al rojo vivo. Cuartararo tiene 219 puntos, corre con Yamaha en soledad, porque es un enjambre de Ducati, de equipos oficiales, más equipos privados, más equipos satélites, contra las dos Yamaha y contra las dos Honda oficiales que están sin chances, así que Bañaya 217 y Espargaró 199, el próximo gran premio es este fin de semana, es en Australia, que tiene una particularidad, la caca juega un papel fundamental, porque está en circuito contra el mar, y las gaviotas toman como baño la curva en bajada a la derecha contra el mar. Entonces, hay que tener mucho cuidado, primero, de cuando las motos vienen a 300 kilómetros por hora, no cargarte una gaviota, porque... Está bien, con el sonido de las motos... Tenemos el primer campeón mundial de esta temporada, Scali Robampera, esta era una fruta madura en el rally de Nueva Zelanda, con el Toyota hicieron el 1-2 con Ogie, tercero Octanas con Hyundai, y la próxima fecha es España, Robampera ya es campeón. Bueno, 200 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires del TC2000, una gran movida, los Levy han tratado de volver a las fuentes, invitaron a todos los pilotos del antiguo TC2000, a todos los que pudieron juntar, Cairo, Maldonado, Traverso, Guerra, Chingolani, Belloso, bueno, invitaron a todos, de Ruanesián, los autos, muy lindo, todo, una gran fiesta, no respondió el público, muy poco público, habrá habido 6, 7 mil personas, este... No, porque no hubiera... Bueno, y Pernia ganaron con García, vienen de ganar Renault muchas carreras consecutivas en esta carrera de 100 kilómetros, segundo, Santero Rossi, tercero, Javert Urruti, el gran perdedor fue Canapino. Canapino, quiero decir algo, Canapino es un piloto al estilo Ayrton Senna, extremadamente agresivo, y tiene muchos hinchas, pero los hinchas siempre ven los aciertos, nunca ven los errores. Entonces, en la carrera anterior Canapino llega a esta fase de campeonato de turismo carretera con casi 40 puntos a favor, en una maniobra de esta de estaba, plato mierda, fue mierda. Ayer lo mismo, luchaba por el título con Pernia, en una maniobra... Santero tiene responsabilidad, pero Pernia es demasiado agresivo, viste, cuando vos corres por el campeonato, te tenés que guardar un poco la agresividad. Después de la carrera Pernia 271, Santero 230, Javert 226. Y esta es la información para Carlitos, los pilotos de Carlitos. TC Pista Mouras, ganó Piñeiro y Faín, que es de Villa Minetti, terminó segundo, y en el TC Mouras ganó Di Ambrosi, Chansar terminó tercero, pero cuando terminó la carrera le mostraron que se había adelantado en la largada y quedó excluido. Bueno, ya no tenemos más tiempo, creo. Algo muy breve de unión. Si no pasó hoy, en este lunes que termina va a ser mañana, el club Plaza Colonia del fútbol uruguayo le pide intervención para gestionar, intimar y o cobrar a la FIFA deuda que Unión mantiene con la entidad uruguaya, por el pase de Mele. Es el préstamo, es por el préstamo. Y además están muy enojados porque hace 18 días, 18, que se están tratando de comunicar con Unión, Unión no le responde ningún tipo de mensaje. Cuidado porque Unión, que quiere comprar el pase ahora a fin de año, si no pagás el préstamo se puede caer la operación. Esto es confirmado por el presidente de Plaza Colonia. Esta semana Unión va a tener novedades de la FIFA, donde le van a decir, señor, tiene que pagar la deuda atrasada que tiene con Plaza Colonia por el jugador, porque si no el jugador puede quedar inhabilitado o lo que sería peor, tiene que volver al fútbol de Uruguay. No, para mí, cuidado porque hay un equipo de Buenos Aires grande que lo quiere al arquero. Y bueno. Me enteré este fin de semana, no voy a decir el club. Un gran arquero, un gran acierto de Unión fue ese arquero. Sí, me preguntaron si lo conocí, lo vi jugar nada más, pero me preguntaron y tengo un primo que fue arquero, que se retiró y que me dijo que lo tenía en la carpeta alguien muy conocido, pero bueno, no le puedo decir el nombre. Bueno. ¿Vas a algo más para cerrarnos? Vamos a seguir de cerca. ¿Qué pasa? Perdío Moyano, independiente, ganó. Fabián Doma. ¿Qué tal? Bueno, y en el mundo central hay que estar atento a las elecciones, vamos a ver si se adelantan o no, están pautadas por ahora para el 18 de diciembre. Gracias a los tres. A vos. Carlos Delicia y Raúl Bigote Acosta están en Cadena. Después de tantos años de mantener limpio el honor de esta familia, puedo decir con orgullo que este ciclo llegó a su fin. Sin más vueltas, me despido de todos. Es hora de dar lugar a lo nuevo. Banco Santa Fe te da un préstamo personal para lo que necesites. Acá, para vos. Sin Mordaza. Periodismo independiente. Sin Mordaza. El periódico con mayor penetración en la provincia de Santa Fe. Sin Mordaza. El poder de la gente. Bueno, volvemos, ya estamos ahora, volvemos a las cosas más domésticas. Lo del deporte. No, floja, vienen todos tomados. Yo sigo insistiendo, me parece que el flaco Rodríguez viene tomado. No, 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 había un color, había una baranda, no sé. Se arma la grieta con esto, no, 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 escuchá, hablando de grieta ante la gente del mismo canal. No, no, lo hizo lo de Fantino. Lo echaron de ESPN. Se sentía incómodo, dijo. No, no, a ver, él empezó con un canal nuevo, no sé. Claro, Neura. ¿Qué es? Por internet. Neura creo que se llama. Sí, por Twitch. Por Twitch. Bueno, arrancó eso y para decir, nadie sabía quién es el Twitch, nosotros los que somos más viejos no tenemos ni idea. Entonces agarró. Antes que discarde, si vos. Sí. Agarró y le empezó a pegar a Viñolo y a Kloss. Y lo maltrató al gerente de Disney, porque viene de Disney, de Fox, todos los mismos dueños. Y lo echaron. O sea, se hizo echar, decí vos. Se hizo echar. No, él no quería que lo echen. Él trabajó mucho con Fox afuera, en Colombia, en todos lados. Sí. Lo echaron. Y ahora quedó con América. Y ahora con este nuevo medio que creó él. Y acá en Santa Fe a mí me confirmaron que lo hablaron. Que lo hablaron, sí. Sí, que lo hablaron, lo hablaron. Bueno, ahora que agarre... Él ya tuvo otro ofrecimiento para ser candidato a gobernador. Porque además él dice... Ah, gobernador. No, 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 pero él le dice a los amigos, yo voy a ser gobernador de Santa Fe. Así le dice, viste que es muy verborrágico. Viene siempre acá, a Sauceviejo, a Fiscar, ahí está. Se pone a hablar con Orlando. Después de que Miguelito Torres del C le robaron la primera elección y en la segunda discutida, si el Miguelito Torres del C, en su papel de conocido, de cómico, logró lo que logró, y Martino, qué sé yo. Estamos hablando de la cantidad de personas que son ajenas a la política, que en los últimos años están incursionando, que vienen de otro lado. Empezando por el Lole. Empezando por el Lole, dos veces gobernador. Palito Ortega. Y acá en Santa Fe, el Jatón. Hoy tenemos un intendente que... Amalia Granata. Castelló. Amalia Granata. En Rosario, el Consejo Liberante, la mitad son periodistas. Bueno, pero es parte de lo que agregamos... La senadora, ¿cómo se llama? Carolina Rosada. Carolina Rosada. Es parte de lo que agregamos en el primer bloque, tiene que ver con la gente que está harta de la política, el político de raza, entonces aparece alguien de afuera. Bueno, Saúl Perman, acá en la ciudad de Santa Fe, que es un tipo que salía en la calle... Viene de la televisión. Dejáte de broma, Saúl Perman. Lo contré en la Petronal el otro día. Regalando abrazos. No, abrazos. Les dije que él quiere ser presidente y ha tenido reuniones muy grandes con ambientalistas, con grupos... Muy grande, ¿por qué? Por el lugar. Dejáte. No, grande. Darío, si vos sugiere, si vos sugiere. Yo me considero un tipo de Petronal, me gusta mucho el tema del ambientalismo, pero si vos sugiere la guita que se mueve detrás de toda esa organización ambientalista... Yo lo encontré en Petronal San Martín. No lo subestimarías... No, no, pero aparte... No es que va a ser presidente, pero... No, bueno. Hace dos años hablamos de Saúl Perman, que nos reíamos que quería ser concejal. Nunca me reí. Y hoy es concejal. Anda con un cartelito en la Petronal que dice regalo abrazos. El histórico cartel. No, no. Y vos, no, pues a él... ¿Sabés quiénes son los culpables? Estos son los culpables. Los jóvenes. ¿Sabés qué hacen los jóvenes? Le dan un abrazo y se sacan una foto. Claro, bueno, pero esa es la señal más o menos. Bueno, fíjate vos. ¿Qué es lo que percibe el gobierno de la provincia respecto a los distintos conflictos que tienen? ¿No es cierto? De Saí, los escucha, todo esto. Y te dicen, mirá, afuera la gente no le importa. Tres cornos esto. No le importa si no es un tema que esté impuesto o que esté en las mesas del café o en la esquina o en la reunión de amigos. No está ese tema. Está en otro. La nota en otro tema. Porque esto de la política queda circuncrito a un lugarcito chiquito. Un mundillo, sí. Pero te aparecen estos tipos, ¿no es cierto? Que vos los conocés. No, si a este tipo los veo siempre por la televisión. Bueno, ahí se te produce. Con discurso, cero. ¿Qué voy a hacer cuando sea gobernador? Cero. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¿Quién no conoce la provincia? Hay la diferencia que... ¿Quién lo llamó, Fantino? ¿Quién lo llamó? ¿Qué dice lo que quiero saber? El peronismo. Es tan grande el concepto del peronismo. Esa es la diferencia. No. El peronismo que corta el bacalao en Santa Fe. Hoy en día. Usted dice de la casa gris. El peronismo que corta el bacalao en Santa Fe. Por eso vos decís que hubo un diputado que fue al programa. No, 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 no. El peronismo que corta el bacalao en Santa Fe habló con él y le dijimos Alejandro, llegó el momento. Hace dos meses atrás él siempre a los amigos le dice voy a ser gobernador de Santa Fe. Y a partir de lo que pasó con ESPN él parece que quiere correrse y dice me voy a meter en política. ¿Y a quién le quieren competir internamente el peronismo con esa figura? ¿A Lewandowski? Porque los dos vienen del fútbol. Lo resolvemos en un fútbol chico. Podría hacer una transmisión. Bueno, hablando del peronismo, Lewandowski está recorriendo la provincia. Yo lo vi por el norte. Al principio le había empezado su función como senador pero ahora empieza a recorrer. Maneja muy bien los tiempos. Y me han dicho que en su despacho allá de Buenos Aires hay una cola, ¿viste? Como para ver la película en 1985. Bueno, que hay una cola en el despacho así de dirigente de acá de Santa Fe que van a hablar con él. En el peronismo tenemos Lewandowski por un lado Mirabella Roberto que ya ha manifestado está recorriendo la provincia es candidato también Eduardo Otoñoli que dijo que por el Evita él también va a ser candidato y después tenemos bueno, Fantino que aparece hay que ver qué pasa con esto también, ¿viste? Yo no sé hasta dónde Sí, creerlo Bussato Bussato Bueno, y Kiko Bussato 5 Ahí ya tenés 5 Todos varones Después siempre aparece 2, 3, más el peronismo Van a ser 3 y el otro día estaba hablando con gente de la corriente Sí La corriente de la militancia Bueno, ahí te Kiko De Rossi Ellos no descartan ni por afuera Ah, mirá Bueno Ellos no descartan ni por afuera en función de que ellos entienden que van a ir por esto es lo que hablábamos, ¿no es cierto? Perotti va a ir con una lista de diputados propia Sí Algo muy parecido a lo que hizo Lipchin que puso a todos los ministros a todas las secretarias y entonces Entonces ellos irían por fuera con un candidato bueno con otro partido Bueno Y meterían ellos entienden que tienen un 10 un 11% del electorado y que captarían también el voto de la izquierda Entonces ahí estarían metiendo unos 4 o 5 diputados Bueno, es una posibilidad eso es no hay que descartarlo para nada Ahora ¿Qué pasa en frente? En frente la cosa viene complicada también Hubo una reunión el sábado en Galvez de la mesa directiva del PRO ¿Qué hicieron la mesita así? No Vos me decís cómo estaban Claro ¿No te hablan del PRO de Santa Fe? No Estaban los de la provincia Estaban los que hasta ahora se venían tratando mal El dato político fue ese que estuvieron en una mesa un poquito más grande que esta No Pero estaba en el sector de Angelini y el sector que no está con Angelini que son los que antes estaban con Angelini y después están peleados Empezando por bueno los que están con Puyarro Viste que se miran de reojo y dijeron bueno Se van tanteando los muchachos El tema es que de Buenos Aires le dijeron Basta No Ojo con lo que están por hacer Nosotros no nos metemos Hay una sola cosa que pidieron en Buenos Aires Hay una bolilla negra Hay uno que no puede estar en la lista Y que fue gobernador de esta provincia Y que Lilita Carrió se encargó de decir Y que fue diputada Y jamás vamos a decir que empieza con A y termina como Fati Bueno Que lógicamente ellos no lo quieren en la lista O sea El límite sería Antonio Fati Ni siquiera el socialismo No Pero no les molesta que cambien el nombre Ahora sí Hay un solo tema que piden apoyo para la conformación de ese frente El apoyo a las políticas nacionales En Buenos Aires Al discurso nacional Ah Ellos dicen que ya ganaron Ellos dicen que ya ganaron Entonces dicen Si nosotros ganamos en la nación No puede ser que si ganamos en Santa Fe Tengamos una cuarta columna allá Que nosotros decimos Vamos por la reforma laboral Y en Santa Fe Dicen nosotros no acompañamos Claro Y en ese Ahí es donde ellos te excluyen era el socialismo Dicen El socialismo El primero que se va a oponer a esto es el socialismo Entonces ¿Qué sentido tiene tenerlos adentro Si después cuando haya que pollar las banderas allá o levantar los trapos se corran? Mirá Darío vos haces mucho que estás en conocer ¿Cierto? Yo les puedo ya apostar lo que quieran que ese frente se va a hacer porque se trata de la conquista del poder Vos llegás al poder y después vemos cómo hacemos Así no han conducido la política en los últimos 40 años Bueno la ven pero el resultado será malo pero así funciona la política Se va a hacer ese frente de frente seguramente y después se verá Acá Carolina Lozada y Mario Barleta no recibió una sola visita de ningún referente nacional ¿Vos te acordás que estaban fuera de venían vino Macri vino Burri para otro pero los que ganaron fueron los que no tenían el apoyo de la nacional de allá y después Ahora ya tenemos algunos de los candidatos del partido justicialista ya los mencionamos ya se sabe más o menos cuáles podrían ser los candidatos de Juntos por el Cambio Bueno está Pujaro Hapkin Hapkin necesita sí o sí el frente porque en Rosario tuvieron una reunión ahora en Rosario el fin de semana grande pero para el departamento Rosario era para mostrarle a Pujaro en castellano mirá lo que juntamos nosotros y Pujaro hizo una ganarroyos el coran 4 claro porque Hapkin entiende que acá es Jatón y que van a trabajar en forma articular entonces lo vienen a pisar en los almacios pero bueno pero en el caso de Hapkin él necesita porque tiene la pelea en Rosario porque María Eugenia Asmuc sería su candidata de intendenta y hay un problema en Rosario que está hay otra María Eugenia también y no es María Eugenia Asmuc que quiere participar como candidata María Eugenia Bielsa yo creo que es una candidata está guarda con eso me lo confirmaron María Eugenia Bielsa estaría masticando la idea de presentar yo creo que es una candidata de la ciudad Rosario con un León Lózki como candidato a gobernador y una Silvina Frana como candidata a intendenta acá en la ciudad de Santa Fe hablamos con los dos con la misma persona vos hablaste yo quería preguntar además de estas dos si hay una tercera o si existe la posibilidad de que haya una tercera opción claro ya tenemos algo del PJ ya tenemos algo de Juntos por el Cambio bueno hay un tercer camino pero dentro de Juntos por el Cambio va a estar todo no, no yo por eso pregunto alguien que sea del socialismo o de lo que haya quedado del Frente Progresista no van a ir como candidato como candidato a gobernadores pero tenía Sustiniani y lo tenía Delfrade si la izquierda de la izquierda está pensando ellos van por ahí pero no van a ir con candidato sale muy caro vos viste cuando decís querés ser candidato a gobernador es carísimo es caro y para una fuerza como Sustiniani o Delfrade igual ellos van a presentar candidato claro la izquierda hoy está pensando en un frente con el Frente Social y Popular el bueno igualdad y participación lo quieren meter siempre a Monteverde y compañía pero son escurridísimas Ciudad Futura no compra Ciudad Futura 2 a menos 5 te corta te sale con candidato propio no yo lo que entiendo y lo que estás preguntando es si va a haber viste esos partidos que se unen que compran el partido la estructura jurídica del partido como para candidatearlo a un Fantino o a un no Fantino yo no pensaba no te dije un nombre conocido yo hasta el momento no sé no yo pensaba una posible no sé de Clara García o de alguien de esa parte no y el socialismo tiene que ver si va dentro de este frente nuevo Clara García queda una lista interna quédate tranquilo que le van a meter ella pero otra vez dentro del socialismo el problema es que perdieron Rosario cuando Rosario tenía Rosario usted miraba de lejos y ponía los tantos de ellos ahora que no tienen Rosario con Villa Gobernador Galvin alcanza claro ah después tiene tiene el rincón ahí no recreo recreo no tiene más que eso bueno está bien pero te demostraron que en las elecciones en las últimas elecciones el socialismo tiene un caudal de voto que es amovible sin un mango sin un mango y sin ningún puesto de poder te lo demostraron que lo tienen van a ir y acordate que Clara García va a ser la acompañante anoten va a ser la acompañante de uno de los de Pujaro va a decir vos ya no dije eso lo que pasa es que Pujaro viste que estuvo en Buenos Aires Pujaro se juntó con Lustó con Manes y después fue a verlo a Rodríguez Larreta un poquito de todo pero el mismo sector siempre está Lustó es hombre de Larreta y él está con Larreta así que Pujaro es hoy Lustó perdón Pujaro hoy es Larreta en Santa Fe esto queda claro no va de ninguna manera con Patricia Bullrich de ninguna manera pero bueno qué sé yo falta estuvo estuvo Sergio Berenstein este chico bueno acá en la ciudad de Santa Fe y anunció eso dice que Patricia Bullrich es la que mejor mide no no Larreta es la que mejor Larreta es el que mejor mide dentro junto con el carro el único que no me gustó de Sergio Berenstein va yo lo conozco así que no me sorprende nada que cada vez que publican en la web viste que pone él patrocinado o sea él paga él paga para que le publiquen no sé si queda clara la operación ¿no? pero bueno no gaje del oficio ay Berenstein éramos tan pobres yo quería hacer una mención sobre esto sobre las escuchas ¿no? ah por lo de Zahín por lo de Zahín las escuchas ¿no es cierto? ¿qué manipulación han hecho sobre esta sobre los los audios que circularon los whatsapp privados e internos que hacían su grupo de personas salvo lo de lo del Gaby Somaglia que me parece que ahí pasó un poco el largo hablando con gente de ahí de la casa gris te dicen no lo podemos entender que una persona con tanta experiencia en política diga eso por whatsapp no 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 lo pueden entender ahora la utilización de los audios y en esto yo creo que la responsabilidad es de la justicia porque acá los que tuvieron los que tuvieron acceso a los audios son los querellantes ¿y quién los filtró? los querellantes los que los filtraron son los querellantes con nombre y apellido se sabe bien clarito todos sabemos quiénes son los querellantes y quiénes son los que están filtrando en la prensa hace falta que lo diga ¿cómo accedemos nosotros a eso? es fácil ahora a mí me preocupa cuando desde la propia justicia y los fiscales son el otro día me termino de enterar que una fiscal en una causa muy conocida en la ciudad capital la llamó a la esposa cuando le habían sacado y secuestrado el teléfono a esta persona que estaba detenida la llamó al esposo mirá tu esposo te engañó y le hizo escuchar la conversación con la amante una fiscal en Santa Fe no tenía nada que ver con la causa le hizo escuchar naturalmente como terminó la película se están separando por culpa de la fiscal por culpa de la fiscal ¿cómo no cuidan eso a casi 700 800 lucas que ganan por mes? porque además hay cosas que tienen que ver con la causa pero hay cosas que son privadas que no tienen nada que ver con la causa y no tendrían por qué salir fuera de ese ámbito bueno uno de los audios estos más escandalosos de Sain fue mirá va una mujer con un perrito y quedó demostrado que mañana yo te digo viste lo que hizo Darío lo voy a matar entonces vos me sacás y decís lo vas a matar a Darío puta madre homicidio en cantidad de extensiva una locura lo que se están haciendo insisto creo que de la casa del gobierno con buen criterio dice mirá esto no le interesa a nadie y en dos semanas se olvida pero bueno ojalá que se llegue no hay procesado en esa causa dos años que están dos años nos están echando nos vamos gracias nos encontramos la semana que viene estar yo estar yo yo de las estrellas para vos estar yo estar yo yo de las estrellas para vos